saludos amigos continuamos aquí en esta segunda parte del tutorial sobre el banco de trabajo curvas apoyado en otros bancos de trabajo y además también nos habíamos apoyado en el guinda bueno vamos a partir del resultado que habíamos obtenido en un vídeo de un vídeo que está por aquel enlace no vamos a verlo bien esto era el resultado que habíamos obtenido ya sabemos cómo hacerlo y ahora lo primero que voy a hacer es crear un objeto dynamic data vamos a ver para qué bueno para yo va a crear una caja que contenga a este a este automóvil la verdad la mitad de no va a crear ya les digo cómo se hace si no saben usarlo si no tienen experiencia usando dynamic data atentos al enlace que está por acá donde donde subí un tutorial hace un tiempo bueno aquí tengo las propiedades y lo que quiero es la dimensión es una caja desde acá hasta acá en la mitad del x6 del x6 de éste no verlo aquí tenemos este es el tope y queremos que esa caja mida la mitad de largo de la del tamaño en y de esto esto va de aquí hasta el doble de esto bueno después la mitad y no voy a seguir explicando por qué con él lo que voy a hacer a continuación se va a explicar automáticamente ahora me voy al banco de trabajo para design y allí voy a crear una caja porque aquí en el sketch tengo esto y ahora voy a destruirla bueno aquí tengo la caja que quería quería usar y esto lo tengo para esto entonces yo voy a hacer mis croquis mis dibujos en este lado este lado este lado este lado y este lado entonces para eso es esto vamos a seguir bueno a continuación lo que vamos a hacer es vamos a crear varias carpetas voy a crear de una por una pero esto es para que el árbol este esté bien organizado se voy a crear uno que lo voy a llamar las proyecciones ortográficas y allí voy a colocar unos croquis vamos a hacerlo y ahora en desde el banco de trabajo es que te voy a crear uno aquí un croquis aquí que voy a llamar tope otro aquí que voy a llamar frente lado y atrás entonces vamos a hacer eso creo que por ahora lo voy a dejar vacío está ok aquí ya está creado los croquis que quiero todavía no tengo nada pero lo que voy a hacer es arrastrarlos hasta el primer hasta la primera carpeta ahora lo que lo que voy a hacer es lo siguiente y yo voy a hacer el croquis para eso sería lo que viene a continuación a continuación yo voy a hacer el croquis de la parte esa donde va el parabrisas o mejor dicho los croquis uno que lo voy a colocar en el tope y otro que lo voy a colocar en lado para después crear la el las curvas en 3d pero esto lo vamos a hacer en un próximo vídeo entonces bueno si le está gustando esto ya saben a suscribirse es la invitación a que tenga la campanita que compartan y a que le den un pulgar a rico saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego